Me cansé de tanta vuelta y de tanto recorrer Necesito un GPS por si acaso oscurece Yo no me quiero perder Recalculando Rita Que dirija el rumbo de mi vida cada paso a paso Dime de la dirección Gide a la derecha Quien me diga si de su salida yo me paso Y recalcule mi error Oh, 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 oh Pues mi Dios 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 dirígeme por ese amor Enséñame el camino Dime por donde voy Dios 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 dirígeme por ese amor Arregla mi destino Dirige desde hoy Oh, oh, oh Oh, oh, oh Amén Oh, 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 oh Que dirija el rumbo de mi vida cada paso a paso Dime de la dirección Tome el carrito Tome el carrito Quien me diga si de su salida yo me paso Y recalcule mi error Oh, 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 oh Pues mi Dios 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 dirígeme por ese amor Enseñame el camino Enseñame el camino Dime por donde voy Dios 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 dirígeme por ese amor Arregla mi destino Dirige desde hoy Oh, 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 oh Amén Oh, 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 oh Amén Oh, 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 oh Límpiame la calle Para que nada me falle Tienes el control de cada detalle Líbrame del mal para que no me deslice Para que sea correcto donde quiera que pise De tu palabra yo llene mi tanque Para no quedarme en medio del camino Es la que asegura que cuando yo arranque Pueda llegar a mi destino Oh, 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 oh Mi GPS Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ha llegado a su destino Pues mi Dios 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 dirígeme por ese amor Enseñame el camino Dime por donde voy Dios 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 dirígeme por ese amor Arregla mi destino Dirige desde hoy Oh, 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 oh Guíame por tu camino Y dirígeme por la senda de rectitud Oh, 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 oh El A a la Z Cerrado No 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 Gracias por ver el video.